Hola, bienvenidos a unprofesor.com. Hoy vamos a descubrir cómo es el catabolismo y anabolismo de los ácidos nucleicos. Recuerda que los ácidos nucleicos son polímeros formados por nucleótidos, como por ejemplo el ADN o el ARN. El catabolismo de los ácidos nucleicos es sobre todo a base de reciclaje. Es decir, cuando yo degrado ADN o ARN, no hago como cuando tengo un lípido o un azúcar en el cual lo oxido totalmente, sino que la célula lo reserva. ¿Sí? Vamos a verlo en la segunda parte de este vídeo. Ahora en la primera prefiero que hablemos del anabolismo. En el anabolismo yo puedo hacer síntesis de ADN o síntesis de ARN. Estos procesos son propiamente lo que es replicación, que lo has visto en otros vídeos de esta misma página web. Tenemos replicación de ADN y síntesis de ARN a partir del ADN, en el proceso de la transcripción. Algunos virus son capaces de replicar el ARN, pero nosotros, seres humanos, lo que hacemos es transcribir. Así que la síntesis de ARN es la transcripción. Esto si hacemos un reciclaje de nucleótidos que he degradado anteriormente y ahora los tengo disponibles para ir sumando. Ahora, hay una vía que es la ruta de las pentosas fosfato que esto enlaza catabolismo de aminoácidos con anabolismo de ácidos nucleicos. De hecho, esta ruta parte de una glucosa que en lugar de ser ácido pirúvico va a ser ribosa. Va a ser una molécula de 5 carbonos. Para llegar a esta glucosa hay una serie de transformaciones desde el aminoácido. ¿Sí? Pero la cuestión es que esta ruta de las pentosas fosfato tiene por fin hacer una ribosa que es la base del ARN. Si yo modifico a esta ribosa y le saco un grupo alcohol en el carbono 2 tendré desoxirribosa con lo cual ya tengo el carbohidrato esencial ya no del ARN sino del ADN. Esta es la primera parte y es el anabolismo. Ahora vamos a ver el catabolismo. El catabolismo, la segunda parte del metabolismo de los ácidos nucleicos me tiene que explicar qué pasa con los tres componentes que forman cada nucleótido que es la pieza elemental o el ladrillito que forma toda la cadena de ácidos nucleicos. Entonces, insisto, siempre que se puede se recicla. ¿Vale? A diferencia de lo que pasa con glúcidos, lípidos y aminoácidos. Aquí el primer paso siempre sería reciclar. ¿Que por el motivo que sea no se hace eso? Bueno, pues la célula tiene otros mecanismos de aprovechar eso. El grupo fosfato yo me lo puedo quedar como fuente de energía. ¿Verdad? Si recuerdas el ATP y como la célula almacena energía la célula almacena esto gracias a enlaces con grupos fosfato que se unen y en sus enlaces almacenan todo este poder toda esta fuerza. También puede ser un fosfato que me sirva para fosforilar una molécula como pasa con el paso de glucosa a glucosa 6-fosfato durante la glucólisis. Ahora, si hablamos del carbohidrato de la ribosa o la desoxirribosa insisto, primero lo reciclo que no lo puedo reciclar al catabolismo de carbohidratos. Es una ribosa puedo pasarla a glucosa o degradarla tal cual pero siempre catabolismo de carbohidratos porque es lo que es. Y solo me quedará la base nitrogenada. La base nitrogenada o la reciclo o bien a través de unas transformaciones pasa porque tiene nitrógeno al metabolismo de aminoácidos de manera que se acaba excretando en forma de amoníaco. Pasaría ciclo de urea. Esto es un proceso bastante largo lleva muchos pasos pero el objetivo final sería degradar el nitrógeno. Si no lo uso pues lo tiro. Pues esto es todo acerca del catabolismo y el anabolismo de ácidos nucleicos. Si quieres saber más puedes hacer unos ejercicios que hay en esta misma página web. ¡Feliz estudio! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!